¡Esa peña! Aquí estamos un día más con una nueva apertura de Pokémon TCG y hoy por supuesto vamos con la segunda parte de esta Booster Box de Twilight Masquerade, la próxima, porque no última, próxima ni siquiera ha salido oficialmente colección de Pokémon TCG que ya abrimos el otro día a la mitad de la cajita y salieron bastantes cositas así que a ver si de esta segunda mitad pues también salen y hemos dejado hemos dejado algo todavía aquí para poder ver, así que ¡vamos allá! por aquí tenemos la cajita y dirás, pero ¿cómo que me dio a Buster? si ahí veo mucho sobre, pues no, para los que seáis nuevos os digo que yo soy un loco y me guardo la primera caja que abro me guardo todos los sobres, incluso abiertos me los guardo y me guardo la cajita entera con todos sus sobres ¿por qué? pues porque estoy loco, estoy loco de la cabeza y soy ultra coleccionista y me gusta guardarme esa primera cajita sellada bueno, sellada, sellada, no sellada, con los sobres guardados dentro aunque sea, pues yo, es que sé, de exposición para luego ponerla en algún lado, aunque estén los sobres abiertos pues de exposición pues bueno, cosas mías, cosas mías que estoy fatal, fatal de la cabeza así que vamos a ir con la apertura, vamos a abrir quedan 16 sobres porque abrí 4 en la primera apertura con los kits de presentación 16 abrí el otro día, así que quedan 16 16 y 4 que he abierto, he abierto 20 de 36, pues fácil, una resta quedan 16 sobrecitos a ver si sale alguna cosa interesante ya empezamos con el enfoque vale, yo creo que ya lo tengo que no sé lo que estaba diciendo que eso, que el otro día salieron cositas y espero que hoy, pues también, no sé si tantas como el otro día el otro día creo que fueron 7 hits si no me, si no recuerdo mal, si no me equivoco así que yo creo que 5 más, vamos a decir 5 más Poliwag y Alakazam uy que guapo el Alakazam holográfico este no lo había sacado todavía muy muy chulo la verdad que eso, 5 hits, a ver si 5 y 7, 12 12 me parecen poquitos porque en los primeros 4 no salió nada el otro día fueron 7, así que solo llevamos 7, lógicamente voy a decir 6, voy a decir 6 vamos a llegar a 13 un número que para mucha gente pues es un poco de mala suerte pero para mí no, justamente es mi número favorito el 13 así que venga, yo confío, confío en 6 y espero que dos alternativas, dos por lo menos sean alternativas ya no pido texturizada porque me parece que va a ser difícil pero una por lo menos sí Jaulucha y Isuyan Arcana ya estoy harto estoy harto del Isuyan Arcana Ninja y es mi tercera apertura de Twilight Masquerade madre mía, la de veces que lo he sacado yo creo que es la cuarta vez que lo saco ya entre ese y el Chandelure, ya me parece que van a ser los los protagonistas de esta colección los que van a salir ahí cada dos por tres que siempre hay, en todas las colecciones yo creo que hay una rara que es como que se repite, una o dos raras que se repiten como un montón y yo creo que en este Chandelure y Arcanine ya me están dando un poquito de rabia y bueno, lo que me está dando también es rabia que de momento no ha salido nada bueno, solo he abierto dos sobres aunque quedan unos cuantos pero vamos a empezar a sacar algo que si no, si no me desanimo Watrell, Snorunt y Walking bueno, pues Walking Wake también lleva camino porque yo creo que es la tercera que lo saco entre el otro día que salió doble con Revers y Holográfico luego salió otra vez y hoy otra vez ay Dios mío ay Dios mío con las raras de esta colección que pasa que hay pocas y se repiten mucho que la verdad que no sé cuantas no sé cuantas hay pero ya estoy empezando a verlas ya todas muy muy repetidas y solo he abierto pues eso los kits y 20 sobres que no son tantos que no son tantos como para empezar a ver tanta repetida venga Growlite Monferno Nosepass Tatsugiri la alternativa de Tatsugiri me encanta me encanta está chulísima Ralford Diplin por aquí tenemos a Farfetch tenemos a Cadabra y bueno, vale Blissey EX ya empezamos empiezan a salir cositas por aquí la primera EX que salen espero que la última que lo próximo que salga ya sea con relieve que a mí lo que más me gusta lo repetiré siempre hasta la eternidad en todas las aperturas que haga yo quiero quiero relieve bueno, hay veces que igual el relieve incluso tampoco merece tanto la pena igual te merece más la pena una EX que se juegue antes que una con relieve que no se juegue que muchas veces pues es incluso más tiene más valor económico pero bueno a mí por coleccionismo como muchas de las cartas no las vendo aunque no las tenga repetidas no las vendo pues eso realmente lo que me gusta es que tengan relieve Cliff Eiry Barum y vamos por aquí a Brut Bonnet Ambipom Book Catching Set Pinsir tenemos a Bullpix y a Zapdos holográfico pues os lo he dicho de momento yo creo que todas las ah bueno menos el Alakazam el Alakazam que ha salido el primero es la única rara que no había visto que no me ha tocado repetida tengo que empezar a montar el álbum de hecho me tiene que llegar el álbum que no tenía ya para donde meter estas cartas y empezar a ver cuáles me faltan y cuáles no me faltan para terminar iba a decir para terminar no voy a terminar esta colección vamos ni queriendo porque no creo que habrá mucho 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 pero bueno por lo menos para intentar conseguir las primeras las primeras 167 que son la colección normal sin alternativas ni fular ni nada de eso me gusta tenerlas ahí en el álbum pues a ver cuáles me faltan jaming tower fibas y frostlass holográfico mira frostlass si que creo que no lo había conseguido lo tengo en no holográfico porque me parece que viene en uno de los kits no holográfico pero en holo no me había venido todavía venga vamos a por más que pues eso ya llevamos unos cuantos y solo ha salido ese blissey y miedo me da miedo me da me parece a mi que va a ser me va a pasar exactamente igual que me pasó en temporal forces que lo mejor de la caja es una dorada de objeto que el otro día salió el patinete de las narices como dorado y me parece que va a ser lo mejor no lo mejor porque realmente no va a ser lo mejor sino que la carta más más rara de más rareza va a ser esa y me está dando mucho miedo sanflora timbur y okidogi holográfico me da miedo que me parece que lleva el mismo camino encima en temporal forces también solo me salieron dos alternativas normales el otro día salió una y aquí se empiezan a agotar los sobres y no está saliendo ninguna más que cuando en colecciones anteriores te venían tres por booster box pues en esa me vinieron dos y solo me vino una dorada como lo mejor entre comillas de la de la booster box y me parece que va que va en el mismo camino así que como sea esto así me parece que pocas booster box más voy a comprar esta colección Angel Pham Cliffable y bueno Maccargo EX esta tiene relieve realmente tiene relieve pero bueno ya sabéis que no es el relieve que que busco yo yo por lo menos de fular hacia arriba bueno pues segundo hit de hoy a 6 no sé yo si vamos a llegar porque estoy viendo y ya no quedan muchos sobres quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 serían 4 hits más en 8 sobres un 50% probable o sea posible probable es no lo sé posible es pero probable pues ay ya no lo sé ya no lo sé tanto vamos a vamos a rebajar expectativas y vámonos a por 5 como había dicho al principio 5 y 7 del otro día 12 que yo creo que es algo más realista en ahora mismo en los tiempos de estas colecciones de escarlate y purpura que al principio salían muchos más hits y ahora los han rebajado y entre que las colecciones son peores y que te salen menos hits pues ay dan menos ganitas de abrir los sobres vamos con Heliolisk vamos con Goldin y Iron Leaves holográfico vale pues aquí otro sobre vacío que ya han sido unos cuantos hoy y esperemos que no sean muchos más a ver que lleva este bueno el sobrejito codiguito para vosotros que por cierto hoy no lo he dicho pero los códigos seguramente todavía no podéis desbloquearlos en el en el TCG Live así que tendréis que esperar unos días más todavía para cuando estéis subiendo este vídeo me parece que estarán siendo ya porque creo que lo tengo que hacer yo lo estoy grabando el jueves de la semana anterior a la que lo estáis viendo creo que lo estaréis viendo en viernes o en sábado del día 10 día 11 así que estarán siendo este fin de semana las presentaciones así que posiblemente no sé si igual ya los podréis desbloquear o no si no tendréis que esperar hasta la semana que viene que seguramente ya se pueda bueno el caso que si probáis y no se puede pues esperad unos días a desbloquearlos Community Center Alakazam y vale Full Art aquí tenemos una de las Full Art Blood Moon Ursa Luna EX vale empiezan a salir cositas empiezan a salir cositas vamos venga venga poquito a poquito primero una X luego una X con textura ahora una Full Art vamos venga toca Alter toca Alter por aquí te dejamos el Ursa Luna que no creo que sea una de las mejores de la colección me hubiese gustado el Dragapult el Dragapult teracristalizado en Full Art me hubiese gustado y que más no sé alguna más así que me que me interese en Full Art sobre todo pues los Trainer o las Trainer que son las que más las que más me gustan salió la Perrin en las en los kits de presentación y me gustaría también la pescadora la Lana Lana es la carta esta me gusta también Sandlas vale Secret Box pues una de las 6 spec me parece que va a ser exactamente la caja igual que la que fue en Temporal Forces que me salieron 2 Ace Spec no sé si salen 2 o una por por Booster Box y si salen 2 posiblemente pues no salga nada más Barum y Infernape holográfico espero que por lo menos pues la 6 spec la que salió otro día que fue el Luminous Energy y esta pues sean jugables y pues tengan cierto valor y así pues las puedo vender porque realmente las 6 spec es que me gustan pero no me interesan me gustan pero no me interesan y pues si tienen cierto valor pues mira se van al market y me compro algo que realmente sí que me guste o sea EV alternativo el Chansey alternativo que más que más que más el San Flora me gusta el San Sugili que he dicho al principio pues alguna de esas que alguna ya la tengo en japonés pero bueno me gusta también tenerlas en inglés no occidental vámonos con este sobrecito y ya este quedarán 4 después de este Aaron Sandryu Chansey venganse Chansey Alter Brute Monette Ambipom Book Catching Set por ahí tenemos a Trevenant tenemos a Fezandipiti y Sinischa Holográfico pues otro sobrecito vacío quedan 4 uno más sí no a 5 llegamos creo que sí o sea vamos confío totalmente que a 5 llegamos y espero que o sea espero no es que por narices yo creo que por narices tiene que salir al menos una alternativa sin textura más porque solo salió una el otro día y como solo tenga una en la caja eso sí que es terrible vamos a ver Sinks o sea que una yo creo que una una sí una sí Agron Cliffable Cook por aquí tenemos a Polcha Gaze vale aquí está el Iron perfecto está muy muy chula me encanta me encanta el el Iron no sé de quién es de Suke de Suke es el el ilustrador vale está muy muy chula Hating Glue vale ya sabíamos que detrás no había nada a mí me decís varias veces que sí que hay sobres con doble hit que yo creo que no hay o sea que no hay que no he visto a nadie sacar un doble un sobre con doble hit si viene alternativa no viene si viene por ejemplo sí que puede venir en la primera reverse puede venir Ace Spec y en la segunda sí que puede venir Alter pero si no te viene Ace Spec y te viene Alter en la última es una rara normal no hay doble hit yo creo desde Paradox Rift Paradox Rift Temporal Forces y esta no tienen en un principio doble hit no he visto a nadie es que no he visto a nadie sacarlo y mira que pues veo muchos vídeos de mis compis de Spokeclan veo de otra gente más y es que no he visto a nadie sacar doble sobre con doble hit a muchos me decís que sí pero no sé o sea tendré que esperar a verlo pero no he visto todavía ninguno yo de momento sigo pensando que no existen sobres con doble hit salvo con Ace Spec venga vámonos con el antepenúltimo quedan después de este dos más Iron Bundle Lucian Darmanitan Quieran Reverse Provo para Reverse y Chandelure Chandelure aquí estaba faltaba tenía que hacer aparición hoy también el Chandelure y quedan dos sobrecitos vamos a dejar el del Teal Mask para el final vamos con el del Ursa Luna Luna Carmesí que tenemos ahí la Full Art y lo dicho la cajita exactamente igual que la de Temporal Forces dos 6 Spec dos alternativas y una dorada como lo mejor de la caja madre mía madre mía es que con estas con estos ratios pues es que quien va a querer comprar estas estas booster box casi prefiero tirarme a otros productos que por lo menos igual tengo hasta más posibilidades de conseguirlo pues como los kits de presentación o yo que sé las ETBs o alguna cosa así Draglock Poliwhirl y Hitran holográfico el Hitran que está muy muy chulo pero bueno es una holo normal y corriente vale pues nada ahora sí que sí Last Pack Magic llegaremos al sexto al sexto hit o no llegaremos pero bueno como siempre os recuerdo suscribiros al canal si no estáis suscritos y dadle al botoncito de me gusta mandadme vuestra suerte dándole ahí a ese botón de me gusta vamos a ver último sobrecito último sobrecito venga dame uno más por lo menos para que sea una X ya por no sé por llevarme un hit más mira adivinación de energía que no he hecho energía de tipo metálico de tipo psíquico Barum Watrell Volbit Goldin Palafin tenemos aquí a Tatsugiri tenemos a Diplin Scolipith Monferno y bueno venga sexto hit Luxray EX pues por lo menos mira por lo menos me ha dado esta esta X de más no sé si de más o tenía que venir sí o sí pero bueno por lo menos me ha dado otra EX y llegamos a 6 hits hoy aunque no son los mejores pero bueno pues por lo menos redondeamos un poquito la apertura tenemos por aquí el Luxray que acaba de salir la Secret Box como Ace Spec Blood Moon Ursaluna Full Art Backcargo EX Blissey EX y la alternativa de hoy Lairon muy muy chulo y yo creo que lo mejor que ha salido hoy pues nada esto ha sido todo ya con la Booster Box de 36 sobres de Twilight Masquerade yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!